Me estoy comiendo esta paleta. Aquí tengo a Camila. Está sufriendo viéndome al comer esta paleta que ella quiere. Pero esta paleta es mía, Cami. No, es mía. Tú estás sufriendo porque la quieres. Pero... No, mira. Esta no es para Camila. Es mía. Ya tiene rato que está sufriendo. Porque ella siempre que nos ve comer, siempre quiere comer la comida de nosotros. Y no, Cami. Eso no es así. Tú tienes tu comida perruna. Su comida canina, monita. Está llorando porque ella quiere paleta. Camila. Cami. ¿Qué pasa contigo? ¿Eh? ¿Me puedes decir? Mírame. A ver. A ver la chica qué hace. Miren. Aquí está. Aquí está la paleta. Ella se está saboreando. Cami, no es para ti. No, 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 no. Tranquila. No te puedo dar. Yo sé que te está saboreando. No. Aquí está la paleta que Cami la quiere. Mira. Cami, esto no es tuyo. Ven para acá. Siéntate. Siéntate. Sí, siéntate. Camila, por favor. Ella está sufriendo por su paleta. Más bien, por mi paleta, Cami. No es para ti. Tú nos ves comer y todo quieres. No. No.